banda hoy es un día especial porque vamos a bautizar el pantalón punk como es el bautismo ya había subido un vídeo sobre el bautismo del chaleco punk pero en esta ecuación voy a hacer el bautismo de cuerpo presente y esto va a ser un poco rápido ok vamos a empezar dioses del pón protejan a este pantalón líbranos de los sonideros y toda la banda que mezcla ideales con otros géneros no nos dejes caer en la tentación del capitalismo y líbranos de todo el mal espero y veas ya está bautizado banda esta banda bautizado el pantalón punk nos vemos en la tocada